El presidente de las Cortes Superior de Justicia, Juan Carlos Checley Soria, se pronunció con respecto a los asesinatos extrajudiciales. Lo que yo no creo que puedas proficiar es que todo el mundo agarre una metralleta, sal y mates al que te parece. No creo que eso sea, por lo menos civilizado. No creo que también la salida sea, funciona todo mal el sistema, armémonos todos y bueno, voy a matar al que me parece. Tampoco, ¿no? Para eso tienes, lo que tienes que hacer es que funcione mejor tu sistema judicial, que el Estado tiene que dar mejores recursos a la policía. Esta fue la reacción del presidente de la Corte Superior de Justicia, Juan Checley Soria. Tras la difusión de un video de presunto asesinato extrajudicial en manos de la policía durante el cooperativo, la autoridad cuestionó el accionar de los efectivos, pues consideró que bajo ninguna circunstancia está justificado. No, eso es un hecho. ¿Qué hay detrás del hecho? Creo que es el trabajo de la policía y de la propia policía de investigar y de la fiscalía, para ver si esto, como se aparente, es una ejecución, porque tal como está mostrado, aparentemente son sujetos que ya están abatidos y a los que los están matando, esa sería una ejecución que es inaceptable visto por donde sea visto. Yo no sé si es delincuente y así lo fuera, creo que nadie tiene derecho a matar a nadie, absolutamente nadie. También se pronunció con respecto a la denuncia del abogado de una de las víctimas de aquel operativo, quien denuncia que fiscales y jueces dilatarían el tiempo para evitar procesar a los presuntos integrantes del Escuadrón de la Muerte, acusación que desmintió. Yo no he visto el video completo, lo que he visto es una parte de un video donde se ve a un nuevo sujeto, o sea, ahora vamos a ver, es un hecho que está registrado, de los 20 o 30 que han llamado, más del 90% estaba de acuerdo y decía, hay que ejecutar a los delincuentes, bueno, hay que respetar también esa opinión, podrá gustarnos o no, pero es la opinión de la gente. Además informó que a la fecha la Corte Superior de Justicia tiene en proceso un promedio de 40 casos judicializados por homicidio. Finalmente apoyó la marcha Quiero Mi Piedra Segura.